Bueno, y ya tú sabes quién llegó, ok, esto es Calibre y esto es pa' la gente que dice que... Si tú dices que eres mejor que yo, es válido, que tú solo tienes el sabor, es válido Que si no tengo mi tumba, oh, que si yo no me he visto bien, me canto bien desafinado, que alguien no toca muy bien Pero dime yo, ¿cómo voy a controlar lo que hable la gente, lo que pueda especular? Que si no tengo mi tumba, oh, que si yo no me he visto bien, me han visto muy malvarao, que no me recolote, que sin Calibre soy yo, que sin Calibre no sé quién, todo lo que diga mi hermano Es válido Atención que le entró agua al bote Y hay un dicho que dice que en boca cerrada no entra en poco, ok Es válido Andan criticando Es válido Andan murmurando Es válido Andan palabrando Es válido Es válido Que si no tengo mi tumba, oh, que si no tengo mi tumba, oh, que no me he visto muy bien Es válido Andan criticando Es válido Andan murmurando Es válido Andan murmurando Es válido Es válido Que si Calibre como es Es válido Que yo no toco muy bien Es válido Y que mi albito mal parado Es válido Que no me recolote Es válido Que si Calibre no sé quién Es válido Que no me diga cómo hacer mi trabajo Es válido Que lo ponen como un pie Es válido Como es, como es Es válido Es válido Es válido Es válido Es válido Es válido Oye, 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 oye Menos fotos, más música, oye Pero Calibre trae un coro, mi gente Para que entremos en ambiente Te lo vamos a enseñar Vamos, un, dos, tres, vaya La foto, el video, la chicanería Oye, deja de chicanear Oye, deja de chicanear, mi hermano Ponte a estudiar La foto, el video, la chicanería Vengo como el burrula, bailando de medio lado La foto, el video, la chicanería 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 Vamos, un, dos, tres, vaya La foto, el video, la chicanería Vamos, un, dos, tres, vaya Vamos, un, dos, tres, vaya Deja lo que hable, déjalo que hable, déjalo que siga tú es, que yo conozco mi truco, que yo conozco mi elemento. Deja lo que hable, déjalo que diga, si hay que controlar los sentimientos, se trata de corazón. Deja lo que hable, déjalo que hable. Deja lo que hable. Deja lo que hable, déjalo que hable. Deja lo que hable, déjalo que diga, si hay que controlar los sentimientos, se trata de corazón. Deja lo que hable. Deja lo que hable, déjalo que diga, si hay que controlar los sentimientos, se trata de corazón. Deja lo que hable, déjalo que diga, si hay que controlar los sentimientos, se trata de corazón. Deja lo que hable, déjalo que diga, si hay que controlar los sentimientos, se trata de corazón. Deja lo que hable, déjalo que diga, si hay que controlar los sentimientos, se trata de corazón.